Bienvenidos a la séptima jornada estudiantiles de investigación e innovación tecnológica. El tema a tratar será suelo agrícola, clasificación y estudio, perteneciente a la Cátedra de Información Rural y Agrología. Quien les abre es Reyes Juana Soledad. Para comenzar, realizaremos un recorrido de la ubicación de donde se llevará a cabo dicho estudio, que será en la finca Casa María Francesca, ubicada en Coyagasta, perteneciente al departamento de Fray Marmeto Esquivo. La finalidad de dicha finca es la producción de cítricos y plantines de palmera. Se llevará a cabo un laboreo de suelo, como ser un arado, para que las raíces penetren y se desarrollen a un metro de profundidad, y así formar un piso con una rastra de 20 centímetros. Como primera instancia se hará la excavación de la calicata. Será de un metro por un metro y de una profundidad también de un metro. Esta se llevará a cabo a la mitad del tramo entre la cabecera y el pies, y una de las caras debe estar bien iluminada, es decir, perpendicular a los rayos del sol. En el análisis de la calicata se tendrán en cuenta las propiedades físicas y químicas del suelo. Dentro de las físicas tenemos el color, la textura, la densidad, la estructura. Y en las químicas tenemos el pH, que tiene que ver con la concentración de hidrógeno de la solución del suelo, y la salinidad. Como podemos observar en el perfil del horizonte, nos arroja datos que el tipo de suelo es aluvial, es decir, que los horizontes estarán formados por distintas capas superpuestas, formadas en diferentes aluviones. Al ser una zona árida, los suelos son jóvenes, es decir, que no evolucionaron mucho. Como segunda instancia, tenemos las cortinas de rompeviento. Pueden ser naturales y artificiales. Deben estar ubicadas perpendicular a la corriente del viento. La finalidad de la misma es evitar que las plantas se deformen, conocida como planta bandera, y la cual nos producirá una baja en la producción y calidad. Como tercera instancia, tenemos la nivelación geométrica con nivel y mira. Los plantines estaban separados cada 4 metros y había un total de 20. El nivel se estacionó a una distancia equidistante y realizó la lectura posicionando la mira cada planta de por medio. Las lecturas realizadas en cada punto serán recolectadas en una planilla de campaña. Por lo tanto, a cada punto le corresponderá su progresiva con su lectura correspondiente. También podemos agregar que hubo un total de 11 lecturas en el trayecto de los 76 metros. Como tercera y última instancia de la tarea de campo, tenemos el levantamiento de los puntos con GPS. Este levantamiento de los puntos se llevó a cabo en el área de los naranjos para realizar un plano acotado con sus respectivas curvas de nivel. En la tarea del gabinete tenemos la elaboración del perfil longitudinal de la nivelación realizada. También calcularemos la pendiente del terreno teniendo en cuenta la cota del punto inicial y final. Y mediante el cálculo de la pendiente nos dice que la pendiente del terreno es del 2%. Para una mejor visualización de los gráficos representamos dicha pendiente natural del terreno en el perfil longitudinal. Un tema que aclarar que se llama perfil longitudinal al sentido del avance de la medición. Con el uso del programa CivilCAD realizamos el plano acotado con sus respectivas curvas de nivel. Para ello primero debemos importar la nube de puntos, segundo realizar la triangulación, tercero la curva de nivel y como cuarto la acotación de las curvas de niveles. Luego tenemos los perfiles. Primero generamos el perfil transversal. Para ello trazamos un eje de proyecto con polilínea donde la separación entre estaciones es cada 4 metros. Teniendo en cuenta como punto de partida el punto de elevación 603.810. Ahora sí podemos generar el perfil del terreno. La escala horizontal será de 1 en 1000 y la vertical también es de 1 en 1000. Para crear las retículas debemos completar el siguiente cuadro en donde el número de decimales será de 3, el número de estación 4 y la estación inicial 0. Ahora debemos determinar la nueva pendiente del terreno. Para ello debemos restar el valor del punto inicial y del punto final. A ese resultado dividirlo en la longitud total de la medición que es de 46 metros y como resultado nos da que debemos optar una pendiente del 1%. Como conclusión podemos decir que la finca está destinada para la plantación de palmeras y cítrico. Por lo tanto debemos contar con una pendiente óptima para el aprovechamiento del riego de agua. Al ser un suelo aluvial debemos hacer una rastra de 20 centímetros. Con los datos obtenidos en la nivelación nos determinó que la pendiente natural del terreno es del 2% y con los datos obtenidos en el GPS nos indicó que dicha pendiente debería ser del 1%. Por lo tanto debemos hacer un relleno en el terreno. Considerando el perfil longitudinal con sentido de oeste a este debemos replantear el punto ubicado en el este con una elevación de 603.050 y así contaremos con un terreno con pendiente óptima para un buen sistema de riesgo. Desde ya muchas gracias por su atención.